Hola amigos y bienvenidos a mi canal series turcas 3. Hoy estoy aquí con una historia. De bomba punto en primer lugar, si quieres estar al día de este tipo de noticias. No olvides dar me gusta a mis videos y suscribirte a mi canal. En este video. Los momentos románticos de Ebru Sainiak Nakhnozu. Erkay llegó a la pantalla con su episodio 32 anoche. Se tuitearon más de 220 mil tweets sobre la serie utilizando los astas y stabulum sensin y Erkay. Las escenas románticas de Ebru Sainiak Nakhnozu ganaron el aprecio de la audiencia. Erkay se convirtió en la serie más comentada de Valentin E. Erkay, que tiene la distinción de ser la serie más popular, más seguida y más comentada de 2019, logró ingresar a las listas mundiales con su último episodio. Erkay también apareció en las listas de temas de tendencia de Twitter en España, Grecia, Chile, Brasil, Puerto Rico y Turquía. Aquí están los momentos románticos del episodio 32 de Erkay. Las escenas románticas de Ebru Sainiak Nakhnozu enfadarán a Cedi Osman. Erkay, protagonizada por Ebru Sainiak Nakhnozu, llegó a la pantalla con su episodio 56 anoche. Las escenas románticas de Miran y Reyyan se convirtieron en la agenda de las redes sociales. Los usuarios de las redes sociales hicieron comentarios humorísticos como las escenas románticas de Reyyan, Ebru Sainiak Nakhnozu, enfadarán a Cedi Osman. Aquí están los fotogramas que mercaron el episodio 56 de Erkay. Erkay se reunió con sus fanáticos en su episodio 56 La emoción alcanzó su punto máximo en el episodio 56 de la serie record de ATV, Erkay.ed. Las escenas románticas de Akhnak Nakhnozu, Miran, y Ebru Sainiak Nakhnozu, sacudieron las redes sociales. Aquí están esos marcos. Aquellos que escucharon las palabras de Akhnak Nakhnozu sobre Ebru Saini inmediatamente notaron la extrañeza. La declaración que hizo Akhnak Nakhnozu sobre su pareja Ebru Saini, con quien trabajó durante tres años, pasó a primer plano en la agenda de la revista. Ebru Saini, que se prepara para casarse con Cedi Osman, vive el periodo más feliz de su vida. Sin embargo, se cree que Ebru Saini no se llevaba bien con Akhnak Nakhnozu, quien era popular en la serie Erkay. La razón de este pensamiento está oculta en las palabras de Akhnak Nakhnozu. La actriz, fotografiada por las cámaras, hizo la siguiente declaración sobre Ebru Saini, según tengo entendido, mi pareja, con quien trabajé durante tres años, va camino al matrimonio. Deseo tu felicidad. Más allá de eso, ¿qué puedo decir? No recibo una invitación de boda. Incluso si él viene, ¿voy a ir o no? Se queda en el aire. Akhnak Nakhnozu en realidad afirma con estas palabras que no es muy cercano a Ebru Saini. Incluso si no hay ningún problema entre ellos, de estas palabras se desprende claramente que hay frialdad entre ellos. Es una situación confusa que la probabilidad de que dos jóvenes actores se reúnan incluso en la boda, después de un ambiente en el que el equipo se veía más que sus familias, fue filmada en Midyat durante tres años. Veamos si Ebru Saini enviará una invitación de boda a su ex coprotagonista. ¿Qué hará Akhnak Nakhnozu si llega esta invitación? Seguiremos los desarrollos y se los comunicaremos. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Puede compartir sus pensamientos sobre este tema escribiendo en esta sección y puedes interpretar. Para ver más vídeos como este, suscríbete a mi canal y comparte el vídeo, me encanta, cuídate, adiós.